No hay que llegar libre Costa, Costa llega para todos Estonia que no estaba en este área y así es genial y ahora voy a ir a un negocio que hay en Rusia El asortiment parece como en Rusia pero no es muy ruso y es una mascarilla Y si vos me lo conoces, yo quiero esta mierda No, 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 no No, no, no Los de las personas dicen que yo tengo una pequeña, muy pequeña y es que hay que ir a una buena y es que también yo Y también yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esto a la gente es súper mucho, es muy bien. ¡Gracias! 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 «lerinья рассидела сегодня что-нибудь покупать, но мне кажется что я все равно что-нибудь на возьму, тут все красиво, так классно, и очень-очень много собачек». y 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 ¡Vamos! ¡A esta dulzura! O este es el dulzura, ¿no? ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos! ¡Apastructure! ¡Vamos! ¡Gad hace yo viyeron esta película y no por qué no comprémosan! ¡Bien, así es una caffa! Yo iba a ver las pequeñas cartas incluso de casa super coolas Mosque es un kai ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay otro vendedor de mi visita, el festival de Tiron. No, 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 no. Ahora voy a probar. Vamos a probar. Esto es solo de carne con los ojos. La camisa se veía muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes y con su Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Una vez más, el Señor nos reúne en torno a su palabra, en torno a la Mesa de la Eucaristía. Bien, empezamos una nueva semana, hoy domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Vamos a orar en especial por la glorificación de nuestra hermana, que el Señor, que el rico en misericordia, les conceda las gracias y favores que más necesita. Amén. 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 Gracias por ver el video.